Gracias, muy buenas tardes. Comentarles que según la Caja Costarricense de Seguro Social, el laboratorio para aplicar la fertilización in vitro desde la institución estaría listo en diciembre de este año, por lo que se espera que la fertilización se aplique a las parejas costarricenses en el primer trimestre del año 2018. La Caja Costarricense de Seguro Social informó este 10 de enero que el protocolo de alta complejidad que se aplicará para hacer la fertilización in vitro en la institución ya está concluido, por lo que ahora inicia el proceso de construcción del laboratorio, el cual se pretende esté listo en el mes de diciembre y tiene un costo de 6 millones de dólares. Este va a estar ubicado en el Hospital de las Mujeres. Se ha hecho un levantamiento de inventario de los insumos, cuáles se requieren porque la institución no lo tiene, cuáles medicamentos se tienen que incluir porque hay que comprar nuevos medicamentos que se requieren, cuáles son las necesidades de infraestructura, se tiene que construir un laboratorio, se tiene identificado que en el Hospital de las Mujeres, entonces luego de hacer todo este inventario, ya se tienen incluidos en los catálogos los insumos, los medicamentos. Por otra parte, la Caja Costarricense de Seguro Social anunció que 7 especialistas irán a capacitarse a países como España y México para poder hacer la fertilización in vitro. Se espera que la institución vea 170 casos cada año y que un 30% de las parejas necesiten este procedimiento. Se habla de un estimado de un 30% de las pacientes de infertilidad pueden llegar a requerir tratamientos de alta complejidad, que es fertilización in vitro. Sin embargo, el 80% de los problemas de infertilidad se resuelven con baja complejidad. Entonces no tenemos una lista, no tenemos un número de cuántas pacientes van a requerir el tratamiento. Según estimaciones de la Caja, en el primer trimestre del 2018 se realizarían las primeras fertilizaciones por parte de la institución, cumpliendo así con el tiempo que daba el decreto a septiembre del 2018. En el primer trimestre de la Caja, en el primer trimestre del 2018 se realizó el tratamiento de la Caja y México.